Gas natural es uno de los valores de nuestro selectivo que mejores perspectivas técnicas ofrece y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas sesiones. La compañía del IBEX 35 se encuentra dando forma a una figura de continuación de tendencia, concretamente un triángulo rectángulo. Lo más normal es que estas figuras se definan al alza, por lo que estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 12,5 euros, lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. La confirmación de la rotura de este nivel de precios nos daría un primer objetivo de subida en los 13 euros, máximos de comienzos de año. Si bien los niveles de acumulación son buenos, lo que sin duda apuntala el movimiento alcista actual, debemos vigilar su comportamiento en las inmediaciones del soporte de los 11,5 euros, ya que complicaría sus perspectivas técnicas. Esperaremos a que se defina para interesarnos por la compañía.